Elecciones provinciales. Confirmaron que el lunes no habrá clases. El ministro de Educación, Juan Pablo Lischmacher, explicó que la decisión se tomó debido a la magnitud de los comicios. Una importante cantidad de establecimientos y docentes estarán afectados a la jornada del próximo domingo. No descartan un nuevo aumento en el precio del pan en Tucumán. Pablo Albertus, del Centro de Industriales Panaderos, explicó que todos los costos van empujando a que tengamos que rever el valor de los productos. La venta ha caído en los últimos seis meses un 30%, agregó. Estoy espléndido, no me estresa la campaña, dijo Alberto Fernández. El precandidato presidencial habló de su salud y explicó que le detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Se encuentra internado desde el lunes pasado. Ya está.